Dale likes a mi video, suscríbete a mi canal Mi pareja se fue de la noche a la mañana Esto lo he explicado muchas veces Nadie cambia la energía Nadie te deja de amar de la noche a la mañana Nadie deja de tener esa conexión fuerte, poderosa, energética, amorosa Hacia ti de la noche a la mañana Tú que de pronto no entiendes lo que te pasa Puedes decir, sí Rodrigo, eso a mí me pasó ¿Y cómo es posible eso? Si usted dice que no Porque lo que no se está entendiendo Que para que eso pase hoy Hoy tu esposo se levanta por la mañana y se va El problema está en que ayer En el día de ayer las cosas no eran como vos creías Todo no era mágico, maravilloso Y el hombre te amaba y pensaba en ti No, este hombre está en crisis O esta mujer que te deja está en crisis Desde hace semanas o meses Y tú no lo has sabido ver Y que alguien se vaya Y esté comportándose grosero Se enoje contigo Te peleé Y tú notes que cambió la energía Y que está extraña la persona No significa que está embrujada Significa que primero hay otras cosas Que están ocurriendo en la pareja En la mente, en el corazón de la persona Otras cosas han pasado entre ustedes Que ha deteriorado la situación Entonces no hay que En la vida si uno quiere entender Y solucionar los problemas No hay que ir siempre por el lado De lecturas simples Lecturas de tarot O lecturas psíquicas simples Ayer me dijo mi esposo que me amaba Hoy me abandonó Entonces es brujería No, ayer no te amaba Si hoy te abandona Ayer estaba en crisis Puede ser que te quería Que había algo muy fuerte Pero la persona venía pensando Que no estaba bien a tu lado Venía pensando en un cambio En una transformación Y puede ser que lejos de ti Descubra que te ama y vuelve Ahora, esto es lo que hay Hay crisis de pareja Hay bloqueos energéticos Deterioros Problemas de comunicación Que ocasionan Que alguien que empieza a dudar De la relación En la que está Yo supongamos empiezo a dudar De mi pareja Si este es el lugar adecuado para mí Si realmente estoy feliz Y un día las dudas Si no se aclaran Me van a llevar a tomar La decisión de alejarme Pero mientras tanto Yo no digo nada Entonces mi pareja Es engañada por mi silencio Porque no es que solo La mentira engaña El silencio engaña Si tú no dices nada Y dices te amo A una persona La persona va a creer Que tú la amas O que tú lo amas Y quizá por dentro Tú estás dudando de ese amor Entonces estás pensando Que no eres feliz Que quizá deberías Empezar un camino nuevo Alejarte de la persona O definitivamente No la amas Si la querés dejar O lo querés dejar Entonces estas cosas No son fáciles De absorber Para la gente Entonces enseguida Es brujería Si le agregamos Esto de que Puede ser motivado Por brujería Puede estar presente La energía de la brujería La brujería La energía de la brujería Va a entrar Porque la pareja Está quebrada Porque la pareja Está bloqueada La brujería No va a entrar Cuando la pareja Se ama Y está en un punto De equilibrio O sea que si tú Tienes brujería Tú no te separaste Por brujería La brujería Entró porque la relación Estaba mal Estaba bloqueada En algún aspecto energético En algún aspecto emocional Mi esposo se fue O mi esposa se fue No me dio mucha explicación Se comportó grosero Me hizo mucho daño Rodrigo Bueno ¿Y por qué no me dijo la verdad? Es que Decir la verdad ¿No? De lo que uno siente Depende del nivel De conciencia De la persona Entonces de pronto Si tú estás con una persona Que ha callado Durante meses Esto de que Estaba en crisis De que no te amaba De que perdió la magia De que pensaba En otra mujer En otro hombre Si una persona Ha callado Dos o tres meses Lo que le sucedía Y si no lo callaba Y hablaba contigo Quizá tenían una oportunidad De resolverlo ¿Por qué esperamos Que en el momento Que te deja Esa persona Ese hombre O esa mujer Va a tener la sinceridad De hablar claramente Y de manera amorosa Y de manera empática Contigo Si no lo ha podido Hacer con sinceridad En los últimos Uno, dos, tres meses Entonces a veces Esperamos Que la persona Se explique Y nos diga Todo esto Que digo yo Y la persona No ha sido sincera En el último tiempo Ha omitido Ha mentido Y ha omitido Es decir No ha expresado Lo que siente Entonces ¿Por qué esperamos Que el último día La persona actúe Distinto? Seguimos esperando eso Porque el problema Está en nosotros Que seguimos Autoengañados Repitiéndonos Una historia Que no tiene nada Que ver con la realidad Decimos Todo era maravilloso Todo era fantástico Este hombre Esta mujer Estaba enamorado de mí La energía Era fantástica No Seguimos repitiéndonos Algo Que no nos ayuda A comprender La realidad No podemos entender La realidad Por eso Cada cosa que ocurre Nos deja más Shockeados No la entendemos ¿Cómo puede ser Que se fue Si me amaba Y no me dio Ninguna explicación Porque la explicación Involucra Tener la sinceridad Y decirte Todo lo que ha pasado En los últimos meses Que quizá Tiene un amante Que se ha empezado A desencantar Que se desenamoró Que está bloqueado Y no entiende Qué le pasa Y ahora se toma Un tiempo Para buscar una ayuda Una sanación Una ayuda Terapéutica O trabajar Con un coach Y lo que corresponde Es estar lejos de ti Para pensar Qué quiere de su vida O sea Este tipo de claridad A veces la esperamos De personas Que no han sido Sinceras O sinceros Con nosotros Los últimos meses Y no lo van a hacer Entonces optan Por seguir haciendo Lo más egoísta Lo más egoísta posible Que es Enojarse Culparte a ti Irse Decir que no entienden Lo que les pasa Que necesitan un tiempo O decir No te amo más Entonces Más tú demandas amor La persona Más te rechaza Entonces tú vas a decir Se porta agresivo conmigo Es que no te está siguiendo El juego ya De decirte Lo que tú quieres escuchar Como en los últimos tres meses Y tú no puedes parar De demandar amor De demandar una explicación Lo cual es muy humano Pero el problema Es que uno Ahí sigue haciendo Las cosas malos Sigue sin entender La situación Porque no estamos Autoengañando Porque no podemos Abrir la mente A entender Recién me contactó Una chica de Colombia Que yo he hablado De este tema En estos últimos 15 días Muchísimo Sin embargo La persona dice Vi todos sus videos Pero en mi caso Es distinto Este hombre ayer Me dijo que me amaba Y hoy es grosero O es malo conmigo Es brujería Seguimos sin entender Mientras uno no entienda No hay posibilidad De un retorno De pareja exitoso Porque que esa persona Confusa Se vaya de tu lado Y descubra que te extraña Y vuelva Y siga funcionando En el mismo nivel De no sinceridad De omitir lo que siente Y simplemente decir Te amo Descubrí que te amo No sé qué me pasó O otra mujer Me hizo brujería El amante Me hizo brujería Entonces tú Como sigue sin entender Le vas a decir Todo que sí Lo vas a comprender Lo vas a aceptar Pero no vas a resolver nada El conflicto va a seguir Aconteciendo en la relación Porque las relaciones No se arreglan Solo porque uno dice Siento amor por esa persona Ahora que me aleje Que le hice daño Me doy cuenta de eso Vuelvo Eso tiene que estar acompañado Por un cambio Una transformación Si no al poco tiempo Vuelve a representarse La misma crisis Que ha ocurrido En los últimos meses Porque los niveles Vibratorios de ustedes Están en el mismo En el mismo Digamos En el mismo nivel Que hace unos meses atrás Entonces se vuelve A reproducir una crisis Por eso Por más que vuelva La persona Si no vuelve De la manera correcta Y tú no te empoderas Y tú no ves La verdad como es Tú no ves La realidad Entonces No vas a poder Actuar como una mujer O como un hombre Empoderado Con más poder Con una autoestima alta Vas a actuar siempre Como una persona Temerosa Desesperada Que ama Que no entiende Que pasó Y que seguro Que el amante Le hizo brujería Entonces él ahora Está volviendo Y cambió O volvió Porque no sabe Estar solo Porque le fue mal Con la otra mujer Con el otro hombre Les dejo esta pregunta Para que la piensen Pero A ver Hay que intentar Pensar Un poquito Entender la situación En vez de repetir Como disco rayado Como loro Me llevaron mi marido Con brujería Nadie lleva Nadie con brujería La brujería Es una influencia energética Pero tú eres energía Ese amor Tan poderoso Que tú declaras Es una energía Mucho más poderosa Que cualquier magia negra Entonces Si entra la magia negra Es porque ese amor No está en el punto De poder Que tú crees Entonces Por favor Hay que madurar Un poquito En la vida No ver las cosas Como un niño Hay que empezar A madurar A ver un poco La realidad De la manera que es Y dejar de repetir Que todo lo malo Que nos pasa Es por brujería